Vamos ahora a ver el point sabroso ¿Qué es ahora? Ah, ya empezó el frío Por eso vamos a hacer ahora la ruta de las sopitas abrigadoras Ahora le vamos a preparar un chupe inspirado en el norte Para este plato nuestro ingrediente principal, el cangrejo ¿Cuál es el nombre del cangrejo? Popeye 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 Pero antes de que darle un bailecito, ¿cierto? Bueno, bueno, vamos a darle un bailecito Aca, miren, miren esta belleza Eso Nuestra de cebolla Ajo y cebolla pompita, ya la tenemos listo Vamos por acá con la pasta de hacía amarillo Hacia amarillo Listo ¿Y es un plato fácil o no? Fácil, súper fácil de preparación, súper rápido ¿Te gusta la cumbia también? Por supuesto A ver, vamos a pedir una canción en adición Mira, por acá le vamos a poner este hermoso cangrejo Un hermoso cangrejo Pero acá en mis quichalba somos muy cariñosos Vamos a echarle uno más Uy, ya, buenazo, buenazo Ya, acá te vamos a echarle uno más Miren estos cangrejos hermosos Ya, mira acá Le vamos a agregar Un poco de fondo de pescado De nuestra cabeza de mero Y acá Vamos a poner nuestra base de chupe Vamos a servirlo por acá Nuestro amigo el cangrejo Popeye El cangrejo Popeye Con ustedes, chupe manglares Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos acá nuestro chupe manglares Nosotros siempre en mis quichalba nos caracterizamos por fusionar las recetas tanto del norte con insumos de la sierra De verdad que está buenazo, ¿no? No, por favor Miren ustedes en casa, qué rico Con bastante chicha de jora Estamos ubicados en Avenida Tomás Valle 3531 Estamos a 10 cuadras del aeropuerto en El Callao Nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook e Instagram como Misquichalba ¡Gracias!